La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal confirmó sentencia absolutoria a favor del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, a quien el Ministerio Público acusó de participar en el desvío de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. La decisión confirma el fallo emitido por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal del 9 de mayo del 2011, en el cual se determinó que el exmandatario Portillo, Manuel Maza Castellanos y Eduardo Arevalo Llax, quienes fungieron como ministros de Finanzas y de la Defensa Nacional, respectivamente, no cometieron el delito de peculado. A Portillo también se le benefició con la libertad inmediata, pues desde aquella época mantiene una medida de prisión provisional en la cárcel de la base militar, Mariscal Zavala. Sin embargo, sobre él pesa un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde se le acusa de conspirar para lavar 170 millones de dólares en bancos de ese país. Por esa razón, podría haber frustrada su intención de abandonar la cárcel. Con información de Gerson Ramos e imágenes de Edwin Bersián, reporta para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.